Allá afuera también están pasando cosas, pero no podemos mostrarles porque no nos dejan salir ni entrar. Dios mío, por favor, auxilio, ven aquí a ayudar a la gente. Un derecho, estamos teniendo una muerte pacífica, aquí un secuestrado. Mi compañero, mi compañero, malvado, pretino. Bueno, están deteniendo a los... No están deteniendo, se están golpeando a la gente, se están maltratando a la gente, se están haciendo lo que quieran, se están sacando, se están rompiendo su cabeza, eso no se hace. Por favor, a todos los que están siguiendo, no vengan, no vengan, nos están acercando, miren. Sí, psicológicamente esto es... Tranquila, tranquila. Tranquila. Un delincuente, no tratan, carajo. Dínal, maldita, dínalte. Dínal, apura. Tranquila. Tranquila. Tranquila, por favor. Espérate, espérate. Besa. Espérate, espérate. Tranquila. Espérate. Ella es una persona mayor, déjala ir, déjala ir, por favor. Tranquila, tranquila. Nosotros nos quedamos. Oye, no lo peguen. Oye, no lo peguen. Tranquilo. Abotemos, mantenemos la calma. ¿Qué es la policía? Hay que estar juntos. Tranquilo, tranquila, tranquila. Tranquilas, 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 tranquila. Están traiendo más compañeros, mira, con las tachoras más, mira gente con su mochila, dependiendo de algunos estudiantes que por ahí estaban con su mochila en traír, mira abuelitos de la cuarta, quinta edad, que van a tener fuerza para estar tirando pegándose con los policías, tirando piedras, eso es pura falsedad, pura mentira, compañeros, miren, mujeres más. Se corre, se corre, se corre, se corre. Ay, él ha grabado horrible, él ha colombiado, él no podemos hacer nada. Sí, hemos grabado, se han golpeado. Ay, a ellos le han pegado duro, Luz, le han arrastrado, le han pegado. Ay, mis queridos, vi que me golpeé, pero maldito, por esos papitos de la tercera edad. ¿Cuántos hay adentro, mami? ¿Cuántos hay adentro? ¿Cuántos hay adentro, mami? ¿Cuántos hay adentro? ¿Cuántas personas hay adentro? ¿Cuántos hay adentro, mami? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre para? ¿Cuál es su nombre para? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Me dicen Sandra? ¿Perdón? Sandra, mami. No, mañana igual está acá. Sandra, mami, Sandrita, Sandra, Sandra, ¿cuántas personas hay adentro, golpeadas? Hay muchos, hay otro joven que también ha reventado la cabeza. ¿Cuántos? ¿Más o menos, 20, 30, 40? ¿Cuántos hay adentro, mami? ¿Cuántos hay adentro, mami? ¿Cuántos, 50, 40, 40, 40? ¿Cuántas personas hay adentro, bueno? Hay muchos, muchos, muchos jóvenes. Ahí están acá. El otro reventado la boca, reventado la cabeza. En el carro mismo, en el carro mismo, la joven estaba golpeando. Y cuando uno, uno le reclama, le dice, ¿por qué le golpeas? No hacen caso, cállate, cállate. Y le siguen maltratando al joven al fondo del carro. momento es una detención arbitraria y masiva de personas que no estaban cometiendo ningún delito que solamente circulaban por la vía pública se ha detenido a ambulantes se ha detenido al menos a tres menores de edad adultos de edad tres menores de edad más o menos no tengo ahora mismo la fecha las menores de 13 años recordemos que solamente hay dos supuestos en los que la policía puede legítimamente detener a las personas cuando están cometiendo un delito o con orden judicial todo lo demás son detenciones arbitrarias entonces lo que estamos es en una situación donde se detiene masivamente a las personas para infundir el temor ya eso es una represión una coacción de cierta forma además de eso varias personas han registrado hechos de violencia durante las detenciones no por lo menos hay dos personas que presentan lesiones visibles entonces estamos hablando también de un uso indiscriminado de la fuerza durante un lapso prolongado de tiempo se ha impedido la comunicación de los abogados con las personas intervenidas y eso genera indefensión desde el mismo momento en que la policía pone sus manos sobre un ciudadano el derecho a la defensa ya existe pero lo que estamos viendo es que sistemáticamente se obstaculiza el acceso del derecho a la defensa y eso es sumamente grave además nos preocupa que la dependencia policial la fiscalía que ha llegado en la fiscalía de crimen organizado existe en esta idea de que considerar que las personas que se movilizan para expresar una posición crítica constituyen organizaciones criminales y eso no es compatible con un sistema democrático para organizar una reunión adecuada el derecho a mi